Reventón de la mañana Nuestro crecimiento ha sido gracias al cariño del público que día a día se ha entregado a nosotros Un viejo en la casa, rascándose en el cuarto, estaba rascándose el oído así con un lápiz Tú sabes que hay gente que coge palito y cuantaba Este viejo con el lápiz dándose, ¡tac! y se le parte la punta al lápiz ¡Sí! ¡Mierda! 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 Y entra, ¿qué pasó? ¡No jodas! Se me fue la punta del lápiz ¡No jodas! ¡Son las vainas tuyas! ¡Pero ya no me regañen! ¡No jodas! ¡Ayúdame! ¡No jodas! Y le dije, espérate Y cogele a viajar un copito de algodón Y le da pan y se la hunde más ¡No jodas! ¡¿Y que me vas a matar?! Total que en el cuarto estaba la hija estudiando con un compañero de universidad Para un parcial la casa se alborotó y llega ese pelado Llega el pelado ¡No tranquilo cálmese! Cogió al viejo ¡Espérase un momentico, señor! ¡No se alarme! Le coge la nariz así al viejo ¡Tam! Y le saca un taponazo con la otra mano en la oreja ¡Tam! Y le sale la puntita del lápiz así al viejo ¡No jodas! ¡No jodas! Descansé, hermano El viejo se queda mirando al pelado y mira a la mujer Ese va a ser yerno mío ¡Ay coño! ¿Tú qué eres? Estás estudiando con la niña para un parcial Estudiando, las manos le huelen a... ¡ эфф! ¡A la izquierda! ¡A la izquierda! ¡A la izquierda! ¡A la izquierda! ¡Alarroa! ¡No! Ha 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 ha!